En el Congreso para la TVP, en la continuidad de la tarde, ahora ya nueve de la mañana, estamos hablando con esta niña de la organización Libre del Pueblo, en una olla popular en la cual han alimentado toda esta manifestación. Preséntense, díganme su nombre. ¿De qué localidad son? De La Matanza. De La Matanza. ¿De dónde? De Barrio Sarmiento. Del Barrio Sarmiento. Miren que se está. Miren las líneas y trabajo, y del mismo barrio, ¿por qué? Está bien, vienen a reclamar acá con todos, con todas. Bueno, les quieren mandar un mensaje para la TVP. Por lo pronto les vamos a dar a mi casa. Por Facebook buscan la TVP. La Matanza les anota. Saludos. ¿Sí? Un saludito, por favor. Muchas sonrisa. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicas.